control control ayer vino sarin y estuvo hablando de varios temas la semana pasada vino kyle y estuvo comentando también otros temas el oden por parte de origen españa aunque ya lo hayamos tenido y hoy viene carvin de origen internacional atención a hablar también de cosas de origen te imaginas te imaginas lo que podríamos conseguir si hiciéramos algún día un buen programa muy buenas a todos amantes del electrónico bienvenidos 6 por maníacos el programa total y absolutamente formal sobre es por donde siempre hacemos preguntas adecuadas y somos unas personas total y absolutamente reformes donde tenemos la sal a su nivel básico y hablamos de usted con nuestros queridos tertulianos que viene nos acompañan con toda su conocimiento y buen hacer en esta aventura que son los esportes y también esta raza blan qué tal está raza blan estás bien o qué tal hombre qué tal te he visto un poco rollo con deduque archiduque de tu casa un poco ahí es muy correcto muy bien esto es casi casi puedes ir una tertulia de 13 tv con un vaso de vino estoy pues no será por ganas de vino a veces a ver lo que me deis vosotros a mí es para decir por favor cinco de estos cinco de cómo se dice chato de vino me hace mucha gracia la expresión chato de vino eso creo que es como de salamanca o por ahí la expresión chato de vino yo me imagino en yo que sé es que en cartagena chato es un muchacho y un chato de vino me imagino un muchacho de vino eso que eso pasa en toda fiesta universitaria vas un poco ahí al bar no y te dice y te dice el señor joder y usted tienes que sentar la cabeza te llamo un taxi joder que me pongas otra copa te he dicho es un poco así o que 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 has intentado hacer de chiste cuéntame mira pues si te lo digo la verdad estaba pensando en perdidos cuando está el padre de del prota allí y se muere de cirrosis está bien eso está muy bien tiene más sentido que la serie el que tiene mucho sentido a veces no común pero lo tiene es el señor cuentin qué tal cuentin hola buenas tardes mira mira yo lo has hecho la peor presentación es que no sé de cuánto pero de por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos y juanme las dos semanas vale como la cabeza a ver también la hija al padre y perdona querrá decir que la hija y usted entiendo yo bueno a mí se me han puesto unos pechotes también de alimentarme que no veas chaval incógnito qué tal estás bien con ganas de ver a leblanc mañana con ganas de ver a quien a leblanc no me suena no hablamos también llamada timio tool porque está en el no no también también me vale creo que hay mucha gente que también por aquí como por ejemplo el señor raro v2 que tal y suado que está buscando es por de verdad que tal suado qué tal chicos cómo estáis también sí muy contento con ganas de hablar de atrox que hay unos cambios muy interesantes y eso es lo todo lo que se llama orisha el nuevo campeón del overwatch gran grupo un saludo desde aquí a lil que estamos graciositos hoy no venimos con el chiste subido un salido a lil que mandó un virus por por skype hoy espera mandó un vídeo por skype hoy a bueno es verdad es verdad los virus virus hostia lil lil hijo mío que yo pensaba peligro que yo pensaba que el peligro latinoamérica estaba fuera de casa no dentro de casa lil por favor aunque lil tiene fuera de casa tiene que ser un peligro me cago en en todo que que qué tal estáis todos no se me falta alguien más por por presentar a david garcía qué tal estás david hombre qué tal que ha pasado digo es que como normalmente eres tú el que presenta pues digo yo no sé quién me falta no me no me apresa el hueco qué tal estás david me suele pasar pues muy bien muy formal hoy en este programa tú estás muy formal como yo muy formal en este maravilloso día de la mujer ya le han robado dos cuentas por cierto también internacional de la mujer dice boletos que ya le han robado dos cuentas ni que fuera cubano a ver pero por la calle le han dicho dame tu cuenta de dame lo que lleve no llevo nada pues dame tu cuenta de skype bueno pues nada pues tú sabrás y eso ya está son cosas de lil no tampoco nos vamos a meter bastante que tiene que soportar al señor boleto y nosotros pues que nos vamos a ir al sumario dice uno dice diego soy yo just iglesias manda a david al gallinero con tania insane news solamente nada de usted no me entero de nada más pero diego soy yo es por lo de pablo iglesias y tania sánchez yo ya no yo ya no me entero yo ya no me entero mira control ha hecho una controlada porque ha puesto un tuit que iba a poner en el dispor maníacos en mi tuit personal las impresiones para mí no pasa nada es lo que hay en el programa de hoy hablaremos para empezar vamos a hacer un repaso de la jornada de ayer de la super de liga orange un breve repaso ya os contaremos cuál va a ser el horario de la semana que viene porque damas y caballeros la semana que viene vamos a tener muchísimo digo leyes bueno esta semana ya estamos teniendo muchísimo ligueyes porque a partir de mañana empezamos o de hoy empezamos y no paramos sobre todo para aquellos que también veáis en una división tela la que nos espera ahora lo comentaremos y comentaremos también lo que pasó en la jornada de ayer de la super liga horas que hubo también buenos partidos luego de este repasando el competitivo vamos a hablar un poquito de que se puede especular nosotros no sé si no sé si os no sé si os suena un equipo español que a veces nosotros hablamos de él que es origen suena bueno pues ya han salido noticias que han salido noticias entre comillas que zingroff aparece en la base de datos de origen finalmente después de un poquito todo el rébulo que se armó de que si no podía estar de que si sí que si no ahora vamos a vamos a comentarlo y lo vamos a comentar también con carvin de origen es decir va a venir alguien de origen internacional por así decirlo a charlar con nosotros a contarnos un poquito qué es lo que nos ha pasado y qué pasa con todo esto de paso ya le agradecemos a origen españa que venga al programa después de hablar de ilusión y de zingros y de hablar con carvin vamos a hablar de galios una galio pues algunos no porque ha cambiado mucho pues vamos a ver a galio y por último vamos a hablar del parche 7.5 que voy a preguntar incógnito siempre tiene juicios de valor contrastados valorados meditados con con antelación y redactados en times new roman tamaño 12 incógnito qué opinas del parche un buen parche un buen parche un buen parche bailemos todos a ti te parece bien a ti te parece bien que en el a mitad de temporadas posiblemente cambien todo el meta a mí me parece me parece que hay cosas en el meta que se tienen que cambiar vale que tampoco los cambios son extremos son increíbles y el meta de repente va a dar toda la vuelta pero teniendo en cuenta lo rápido que se adaptan los equipos al metro y lo rápido que se está adaptando a los pequeños cambios en término el parche la letalidad de repente ya todo el mundo sabía jugar bien los adcaires que iban a tocar en letalidad en el momento en el que le blanc se hizo el rework al principio de season le blanc la vimos muy poquito hasta que no la anerfearon duramente y creo que ya no la volvemos a volver a ver la veremos piqueado un par de veces no hay verdad que este tipo de cambios están están ok hayan sido ahí han sido apartes ayer ha sido aparte sido amables eso ya está ayer estuvimos dos partidos de superliga no sé si os suena la superliga ahora es esa retransmisión en castellano que tiene más espectadores que la lcs europea en lo que hay que queréis que os diga pero dilo bien o sea lo que han hecho en español perfecto ya está en español español si alguien tiene alguna duda habría que saber cuánta gente que no ve la lcs en en inglés en general el porcentaje a ver no voy a hablar de número como tal pero la motito de que la motito de que hay un montón de gente que lo ve en inglés es una motito brum brum vamos si la mayoría de la gente lo que en español la mayoría gente lo en español y yo creo que antes otras cosas en inglés que ahora de hecho puede ser otra cosa es que que luego llegue lo típico de si no estuviera en español yo ni la vería lo cual es mentira también pero bueno que es lo que usaba bondad como argumento de la lck que por cierto de ese tema no sabemos nada de qué tema y de lo de los fancas y otra cosa lo estos días bien no ha habido el ck en español y tal a ver la lck se retransmitía en españa en españa ya lo del español ya ya tal sabes yo ahí no me meto ayer porque lo daba un murciano o qué no porque no sería en español en penguins mafia y la penguins por favor cambió en los nombres pero pero con un poquito más de margen vale y la penguins contra aquí fue el primero de los partidos empate en el marcador y luego tenemos que este también este partido también se merecía un tercer mapa y luego tenemos el valencia contra origen en donde el valencia parece que tiene ganas un poquito de redimirse y consiguen los acero a pesar de que la segunda serie origen estuvo dando muchísima muchísima guerra y casi se lleva por ahí el el segundo mapa pero bueno pregunta a quien quiere empezar hablando de superliga orange quien se atreve david te pregunto a ti primero a ver qué me puedes comentar así muy en resumen del primer partido de seguirlas contra kiff tengo entendido el primer partido de ir a penguins contra kiff fue un repaso magistral por parte de java que a lo mejor está demostrando que le lo a veces sí que sí que importa bueno el elo o fedear a un koch maut en early eso también importa porque básicamente fue eso fue que java lo hizo bueno todo el equipo lo hizo muy bien jim esto ganó la línea creo que se ganó su línea jim tiró muy buenos teleports abajo de hecho hicieron una un ace muy en early abajo en bot y del que koch maut o sea java se llevó como dos asistencias y dos kills y pues básicamente tenía una una setup una de esto una composición de escudos y de bueno de super late entiendo yo y lo que hicieron es adelantar el power spike de koch maut muchísimo y al minuto 20 estaba haciendo ahí la metralleta como quería y matando a golpes de escupitajo a quien se ponía por delante y pues y si y si pisi 20 y 25 26 minutos creo que fue y para casa carbono fue el único destacado bueno o el único que yo destacaría de de kiff que en early sí que lo intentó con rengar pero vamos que es que entre los escudos y que luego era adiós el otro pues no podía hacer no podía hacer ningún tenían a gragas también arriba que hacía disengage todo el rato y no puede hacer nada el bueno de de carbono lo que se comentaba un poquito es que la composición de de kif de kif en la primera partida no era la más óptima del mundo pero bueno ya cada uno que tenga sus interpretaciones más opiniones sobre los partidos entre kif y y las penguins alguien más que tiene opinión por ahí raza holand viste los partidos no yo me vi en los de valencia esto no los dejo opinar alguien nadie los partidos cuentin tú lo has visto que vi un ratillo no me llama mucho la atención la verdad no te llama la atención un y las penguins contra kif pues no si quieres podemos discutir que esté bien o mal pero no me llama la atención qué quieres que te diga no sé preparáis con una con una relación como nadie vio el partido siguiente pregunta qué tal en valencia vamos a ver yo usted yo usted yo usted dime yo te digo lo que te digo siempre es un mejor de dos entre comillas irrelevante ya no porque es muy importante tener la tercera posición en la jornada número 5 pero a ver a mí me la trae un poco a mí me está diciendo a mí me trae un poco las excusas bueno básicamente ya lo explico yo que este sí que le he visto y dos veces también este el otro no lo he visto sólo una vez pero este que le visto dos veces en la primera ya lo explicado y la segunda fue pues una partida más empatada que en carbón sí que puede sí que pudo tirar del carrísimo con ese rengar otra vez y fue eso sí hubo un robo de varón con ace después y luego ya fue pues todo ya tenían a a penguins contra las cuerdas y simplemente fue pues eso el carbono que veíamos hace dos o tres temporadas de llevarse todas las kills en plan venga chavales arriba y para adelante aunque luego también lo hizo muy bien porque ya estaba fedeado jean y el resto del equipo pero bueno fue pues la contraria un poco y poco más la primera así que fue pues la mucha gente que lo que decías tú que dice que fue pues un mal draft de kiff porque le dejaron como la composición ahí de escudos perfecta y encima le hicieron bien y pues y si pisi que decía decía java no decía mejor yo lo sé que importa en la entrevista muy gracioso él como siempre que vámonos a la segunda partida en la segunda parte del segundo mapa al perdón al segundo mejor de dos en donde tenemos el partido entre valencia y origen y yo quería señalar antes de nada estamos ya en el partido de valencia contra contra origen control a ver voy a hacer un vistazo sí 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 lo tenemos puedes bajar por favor baja 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 porque parece porque morden parece clark en que está a punto de quitarse las gafas y convertirse en superman pero en tono de imagen y todo por favor es decir mirada la imagen es que parece que morden se va a quitar las gafas y va a decir hola eres el nuevo jungla de origen soy morden porque claro porque yo entiendo que lo que ha pasado aquí que como no estuvo en el media day son fotos con otra luz y con otro fotógrafo con otra cámara seguramente y se ve absolutamente diferente de luz al resto que si os fijáis de cantidad de gominas en el pelo supermorden se quita las gafas clark en supermorden pero sería un poco como tiene la capacidad de no tener el warning que tiene david por parte de de río es su súper capacidad dime verdad que me recordaba un poco también al al tráiler nuevo de deathpool sabes que se transforma ahí en la cabina pero durante dos minutos muy bueno os lo recomiendo 10 de 10 nada valencia yo creo que en esta en esta serie de partidos entre valencia y origen para mí habría dos nombres no uno por cada equipo por parte origen yurneros que me parece que ha cogido un poco la responsabilidad del equipo junto a ente y ente y para mí ha estado fuera de la serie en la primera cinder a 03 me parece que no no jugó a la altura y si hablamos de ente y hay que hablar del otro referente en el partido que para mí fue da ya un jugador muy criticado ya lo vimos en el en el artículo de cardenete diciéndole que quizás está intentando ser demasiado polivalente complementar demasiado el equipo y no jugar para el mismo y le vimos tanto con jace jugando pues destrozando así como luego un skill match up que os recomiendo que veáis el dc de conari en el que destrozó conari que es un campeón que vemos alguna vez de vez en cuando y me gustó diamond yo creo que es un jugador en las dos partidas que dominó y que hizo hizo picks en cualquier lado la segunda partida y usted para mí sólo hay que decir una cosa maokai fedeado en early cuando tienes eso o pasas de él y te mata o le pegas y te matan mientras le pegas es que no hay más ahora mismo maokai está en un punto que si te fedeas en el early no hay vuelta de hoja de todas no sé qué conclusión sacáis de este valencia y de este y de este origen españa pero yo saco dos conclusiones origen españa que muchos estaban señalando como que iba a estar bastante abajo creo que es un equipo que está funcionando bastante mejor de lo que de lo que se esperaba en un principio creo que le complico bastante las cosas a un valencia que está subiendo pero como la espuma o sea está subiendo mira hoy tuve la ocasión de hablar que luego sacaré la entrevista cuando tenga un ratito con con whisking to con el segundo entrenador de valencia porque ahora ya por fin han puesto quién está por encima de otro que esa es la duda que siempre teníamos no y me ha comentado que quizás ha sido un poco el tema bloqueo mental más que eso que venían de unas primeras jornadas en la cual por ejemplo adri venía de exámenes que no estaba al cien por cien la grieta que faltaba un poco de hacer un poco de conjunto como sé que os gusta que lo dije ayer pero que el tema de la casa también que como tardaba en venirles les bloqueó mentalmente y que ahora que ya tuvieron la luz verde y ahora ya están allí no no quiero decir que la casa les haya hecho ganar pero si el pero la piscina es un problema de encima pero la piscina sí no la piscina sí la piscina y nada muy bien está en la pool de champ de campeones es verdad no había quedado yo en el chiste de la champion pool de la pulga es verdad la pulga del valencia ha aumentado mucho no ojalá os prepararéis tanto como los programas tanto como los chistes que algo alguien más quiere comentar algo de los partidos del día de ayer de damas y caballeros bueno pues si si quieres podemos hacer un poco repaso a la tabla y usted que yo creo que siempre hablamos de los partidos pero hay que hablar un poco de la situación de los equipos porque la semana que viene y superliga hay ocho partidos en dos días y sólo cuatro y los cuatro sólo los cuatro primeros equipos optan a ir a ese clasificatorio ahí está ahora mismo ahora mismo los cuatro primeros son y por este orden vasconia con 13 puntos empate en el segundo puesto a sus valencia y luego empate por el cuarto kiff y penguins y esto es así y pocos puntos de diferencia es decir la semana que viene se juegan seis puntos cada equipo y eso podría hacer que por ejemplo origen se pusiera se pusiera arriba ya ya no tiene lo tiene un poquito complicado que siguen siendo seis puntos en el caso de que ganara los dos partidos se pondría nueve y estamos hablando siempre un poquito desde desde la hipótesis pero la semana que viene va a haber súper dos si hay súper semana tanto el lunes como el martes empieza la slo a las cuatro de la tarde y cada día jugarán jugarán cuatro mejores de dos o sea vamos a tener partidos para parar un tren por si alguien tiene el gel en crónica garcía gel y crónica garcía también la fusionamos con el por maníaco que total que más nos da por eso hay partidos pero una barbaridad de partidos una absoluta barbaridad de partidos y muchos y muchas horas clasificatorio que creo yo que es lo más importante incluso mucho más que y meri pues ahí están los equipos que tienen que darlo todo para ver para ver qué tal qué tal les va y además luego de esto ya habrá un poquito de parón por todo el tema de challenger luego que si la copa luego etcétera etcétera partidos que podremos ver la semana que viene pues los que tenéis aquí en los dos vamos va a poner el control enseguida en pantalla el lunes tenemos origen estos son ya sabéis a las cuatro empieza hasta las 10 que será el último o sea podemos estar aquí hasta la una como vaya más de un problema nos vamos a reír origen de los vodafone basconia valencia penguins giants kiff asus y luego tenemos el martes que también empiezan a las cuatro de la tarde vodafone kiff basconia origen origen españa asus contra penguins giants contra valencia el segundo día es un poquito más flujo pero todos los días en cuanto a puntos ya sabemos que este clasificatorio es bastante importante o sea que os recomiendo a todo el mundo verlos en ver los partidos twitch.tv barra lvps para cositas vamos a hablar ya en un minuto con con el señor carvin de origen pero antes os cuento una noticia no sé si os suena el señor de abel if bueno pues de abel if que va a jugar competitivo otra vez esta semana con nada más y nada menos que team liquid sustituyendo al chico que no recuerdo cuál era su nombre pero que va a estar píglet en la línea de medio y de abel if perdona el día de carri con el equipo del liquid esto supone que ya no va a ir a ti ese no según han comunicado también señor liquid 112 el jugador con el que contaban venía de la team liquid academy y se va a quedar para seguir la team liquid academy porque consideran que no ha pasado no no está lo suficientemente maduro como para participar en cuanto a niveles y todo y todo eso y de abel if pues estará lo que queda de spring split con con ellos y luego cuando termine el spring split volverá de abel if a su libertad a hacer pruebas con tsm para ver si vuelve con tsm en el split de verano pero de abel if va a volver pues esta semana a la lcs norteamericana y le podéis ver todos con rey nobre en la jungla con pires de en medio que además lo hizo bastante bien y que jugó creo que fueron cinco campeones en seis partidas y además a buen nivel según que parecía que no ya de buen nivel mecánicamente sino que se sabía los tradeos y hasta dónde hasta dónde forzar la máquina algo un poco difícil siendo carri no saberse los machos pues pues eso es el resumen ahora nos toca hablar de de otro tema la verdad es que uno se siente orgulloso y a la par que extrañado de que venga alguien de origen a hablar de la situación del del equipo o sea yo hace hace meses bueno ni yo ni cuenten que también estaba por aquellos entonces incluso seguro que david garcía que estuvo en el primer primer primerísimo y es por maníacos seguro que no le venía todo esto a la cabeza pero pero tenemos alguien aquí de origen para hablarnos de la situación porque hoy hemos visto que en la hoja de fichajes de las plantillas aparece ilusionist y también aparece zinc roff que hacemos un poquito recopilatorio el día 27 de febrero apareció un comunicado por parte de la lvp diciendo que zinc roff no podía jugar porque había un problema con que aquí le pertenecía el jugador luego nos enteramos que este problema podía ser una un problema con con origen entonces pasaron pasó una semana y al sábado siguiente sacó un comunicado de la lvp diciendo chavales que aquí no hay cierto problema pero zinc roff puede jugar en su partida contra el equipo de contra en en ese leo que pasó que el propio zinc roff puso un tuit en el que dijo de en el que dijo mencionaba origen y decía chavales que creo que he tomado la mejor decisión ya me veréis más adelante en en lcs pero esta mañana de repente vemos que zinc roff aparece en la hoja como jugador de origen y según nos han comentado para que esto suceda tiene que estar todo total y absolutamente firmado para hablar de todo este tema ha venido ha venido el señor carvin carvin buenas tardes y muchísimas gracias por venir hola buenas tardes a todos gracias por invitarme evidentemente a origen maníacos es un placer es decir que esto no estaba pactado pero no pero a veces poco nos queda carvin que que gracias por venir cuéntame creo que lo que vio la gente así en bruto fue eso vemos el comunicado luego vemos el segundo comunicado vital y ahora vemos lo que vemos en la hoja eso es lo que vemos en el en el papel vale ahora cuéntame un poquito qué ha pasado está a origen a esta origen está zinc roff con origen y te perdóname antes de hablar de esto os puedo lanzar una yumpullita porque luego me vais a lanzar vosotros muchas bueno he visto es estaba viendo un poco en los foros y demás media vida sabéis que también la ley vosotros que porque entro vosotros os sorprendéis etcétera y quiero seros muy sincero aquí también vale sabéis que muchas veces ya no yo personalmente yo hablo ahora mismo estoy hablando en nombre de origen pues no he estado de acuerdo con según qué informaciones o en otras o en otros momentos pero entiendo que hay que utilizar cuantos canales sea necesario para poder explicar pues ya no son versiones sino hechos y cosas que van que van pasando vale también es verdad que es un momento para intentar que no que la gente no se lleve una idea equivocada de todo lo que de todo lo que sucede que la gente no a lo mejor ya no ya no digo inventar vale pero sí que suponer cosas que a lo mejor no son reales entonces yo creo que el motivo de estar aquí precisamente es por eso no hemos visto en los últimos en los últimos días semanas y ya no hablo en concreto es por maniaco os hablo también de las que me parece un un periódico bastante respetable vale como para poder dar según qué informaciones o poder contrastar las y a mí a veces me indigna lo digo con el corazón que este tipo de medios ni siquiera pregunten a las organizaciones directamente si algo es verdad o es mentira y nos vais a encontrar muchas veces con que las organizaciones van a poder decir no van a poder decir cosas pero hay cosas que son totalmente inventadas lo digo de verdad que son totalmente inventadas y que y que simplemente preguntando simplemente preguntando o bien tendrías la excusa de bueno no nos dicen nada o bien tendrías un no porque y ya digo es especialmente con el asio estoy aquí personalmente estoy enfadado porque porque dicen sandeces muchas veces lo denige un suporte esto jamás se habló dentro de origen ahora ayer dijeron que no jamás se ha aportado como como lo que es que es un aparte de que está como suplente en origen es son de los mejores amigos de peke si no el mejor es amigo incondicional y sianite pues ha estado mucho tiempo apartado y ha dicho peke si tú tienes que entrenar yo estoy ahí contigo para que todas esas horas que vayas a estar estés acompañado y eso es lo que ha hecho sianite que en un futuro pueda ver que recupera a nivel profesional que ve que es competitivo sianite siempre ha sido un valor ya lo fue para fanatic y lo puede ser para origen si él se ve con la capacidad de poder jugar pero le ha servido sianite sin jugar todavía en origen y no sé si algún día lo hará ya ha ayudado más a origen que mucha gente porque se ha dedicado a estar al lado de peke cuando peke ha necesitado recuperar el nivel y lo ha tenido de súper apoyo no es lo mismo todos sabemos jugar solo que estar pues con motivación al lado de un amigo tuyo y estar pues hasta las tantas de la madrugada jugando 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 para recuperar el nivel y hasta ahí sianite no hay mucho más que está la creación por supuesto yo siempre digo una cosa yo soy un programa de entretenimiento así no me pillas no pero entiendo entiendo cien por cien lo que lo que quieres decir parece serioperiorismo a veces y usted y lo digo en serio que lo hay gente que escribe muy bien hay gente que escribe muy bien pero yo creo que hay veces que da la impresión de que de que más vale pedir perdón que permiso no muchas veces y entonces con poner la fuente pensamos que ya como lo ha dicho es por baríacos pues ya mira lo pongo yo y a ver que que las es otra cosa no para mí no entonces da una sensación un poco rara simplemente eso te voy a preguntar ahora más adelante habrá 8 millones de preguntas del público pero te voy a preguntar qué ha pasado con esta zinc cross en el equipo de lcs y si está o no está que ha pasado que que ha pasado con este tema pues yo tengo que decir ya una vez habéis podido ver la base de datos que estabais en lo cierto es decir cuando aparece alguien en la base de datos de rayos es porque se han se han pasado una serie de documentos firmados tanto por el jugador como por nosotros e incluso por nuevas conia entonces podéis como habéis deducido perfectamente a día de ahora de ahora mismo y a día de hoy zinc cross es ya jugador de origen zinc cross es jugador de origen cuando vamos a ver vamos a ver jugar a zinc cross esta semana esta semana lo podemos ver y si queréis os puedo explicar los los motivos de hecho me gustaría explicar los motivos por los que no se va a poder ver jugar esta semana a zinc cross cuéntanos un poquito un poquito todo desde un poquito desde el principio hasta hasta llegar al punto en el que en el que estamos porque han pasado como muchas cosas muy muy rápido y me gustaría saber cuál es el punto de vista de origen capas que ha pasado bueno ha pasado es un poco largo de explicar voy a intentar sintetizar yo todo y así que la gente tampoco bueno se cree pues falsos testimonios no digamos ante todo quiero que sepáis que todo lo que voy a decir no es una versión de los hechos yo no tengo o sea yo todo esto lo hemos llevado por escrito no hemos tenido una conversación prácticamente telefónica ni ni nada entonces nosotros estamos muy tranquilos con lo que hemos hecho hasta ahora muy tranquilos con el jugador y el jugador está muy tranquilo con origen vale eso que vaya por delante y bueno el motivo por el que zinc cross no puede jugar esta semana es porque hay un deadline de riot y nosotros pues hemos pasado todos los los contratos que pasa rayos para poder jugar al fs firmados por el fs firmados por el fs firmados por el jugador y firmados por origen también los hemos pasado dentro del deadline los documentos del jugador pasaporte y demás para hacer todos los checks previos y que pueda ser elegible y bueno faltaba un documento pues que no que no era de origen y que era del otro club y que no ha llegado a tiempo básicamente ha pasado del deadline y no lo podemos utilizar pero bueno podemos contar con cinco para el resto del script que es un es algo importante correcto vamos a irnos a la primera parte cómo llega que qué ha pasado con zinc cross cómo llega a porque zinc cross se acerca porque origen se acerca a zinc cross porque origen piensa que lo vimos lo hemos visto al propio peque en una retransmisión en tweets es decir hay problemas hay jugadores que no van a la talla en el propio twitter oye que hay que cambiar cosas cuando llega el momento de nos acercamos a zinc cross bueno vaya por delante que evidentemente el roster ya que vamos a ver que muchas veces parece que origen no se dé cuenta las cosas no parece que origen no haga nada al respecto cuando pasan cosas y muchas veces no sé si es si la gente detecta lo mejor que es falta de visibilidad o lo que sea me da un poco igual pero yo ya os puedo decir que origen desde enero está trabajando muy duro en volver a construir un proyecto importante y no ha podido ser en el primer segundo es obvio para todos no vamos a negar que el roster no ha funcionado que teníamos jugadores que pensábamos que podían ser potentes y que podían ofrecer cosas importantes en un futuro inmediato al equipo y no ha sido así entonces nos hemos equivocado no pasa nada se reconoce y lo que tiene que saber la gente y lo que tenéis que saber todos es que desde el primer momento se han intentado detectar problemas que se podía que para poder subsanar los detectarlos y luego poder parchear los años donde entran 5 ahí es donde entran 5 porque porque evidentemente varios de los problemas son pues jugadores que vemos que no están ofreciendo un nivel entonces empieza ya tres semanas atrás que estamos hablando de antes del partido contra fanatic antes del partido contra fanatic se empiezan a teníamos cambios en mente y entonces ya hablando con los entrenadores vemos que se pueden introducir nuevas nuevas piezas para ver qué tal funcionan no entonces esto es lo que hacemos pedimos un permiso a basconia evidentemente para poder contar con los jugadores en en los en los scrims tanto a basconia como otros clubs porque se han hecho varias pruebas y nos da basconia nos da permiso para para poder utilizarlos sin croft que es el caso que nos ocupa desde el primer momento hace que el equipo cambie vale se nota una mejoría directa con yo siempre hablo como como con la fórmula 1 no la fórmula 1 cuando en un test cambias una pieza y de repente ves que el coche va mejor no sabes que no lo vas a poder que no vas a poder utilizar ese coche nuevo para la siguiente carrera o para las dos siguientes carreras pero ves que algo está pasando no ibas a ver que funciona no es que que sea el sub no hemos visto hemos detectado no quiero engañar a la gente que sea el dios de las mecánicas no quiero compararlo con ningún jungla superpotente pero se ha gustado pero se ha gustado mucho ha rendido mucho más el equipo con él y cambia totalmente la manera de jugar y esa es la y eso es el motivo en el cual esa misma noche pedimos la cláusula del jugador es decir cuánto vale vale o sea que si tenemos que hacer no el bascon ya nos da una cifra a través de su team manager y yo le digo venga pues estoy interesado seguimos probándolo y en caso de que sea así nos sentamos y cerramos el acuerdo si el jugador juega durante muchos días varios días porque había dos opciones y entonces me va jugando y al final hay una decisión unánime todo lo que había dos opciones de refieres dos opciones para jungla para jungla y para jungla le teníamos dos nombres vale y y al final aunque el otro es puede ser más conocido para la gente los jugadores mismos que no conocían a cinco porque venía de la superliga ahora en sí yo creo que ha sido una ventaja para nosotros no que el que nadie lo conociera por unanimidad tanto staff como jugadores dicen 5 y entonces dijimos pues 5 hablamos con basconia le perdimos permiso con vía rayot ojo quiero que todo el mundo sepa que todos los pasos se han hecho combate con rayot presentes es decir siempre ha estado copiando no ha participado pero está copiado en los mails que ha sabido absolutamente todo vale entonces se le pide de manera oficial la cláusula y el permiso evidentemente para hablar con el jugador y poder negociar con él hablar en términos contractuales evidentemente le ha hablado con los jugadores porque ha tenido que es crimear hablar de deportiva de hablar entonces se habla con 5 desde el primer momento se muestra súper entusiasmado y interesado se le pasan unas condiciones se le pasa un contrato para que vea todas las condiciones exactamente y pueda leer todas las cláusulas y el jugador pues está de acuerdo con el contrato puede haber puede tener un matiz una apreciación posterior vale pero está de acuerdo con una apreciación posterior en cuanto a que bueno en cuanto a dietas por ejemplo menores apreciaciones mediantes nunca ha sido de apreciaciones en cuanto al contrato sigue en cuanto al contrato sí 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 siempre él siempre o sea no os voy a mentir el con la negociación la llevé yo directamente con el jugador o sea yo tengo toda la comunicación con él si todo ha sido por escrito el jugador siempre estaba entusiasma con estar en origen y siempre ha estado de acuerdo con todo de hecho nos ponemos a negociar con basconia basconia en todo su derecho tarda en contestar porque bueno se le viene un marrón no que es lo mejor que tiene que prescindir de un jugador para las próximas jornadas y entonces yo hablo con cinco figo y mira estamos muy interesados pero no nos están contestando y el jugador de manera activa habla con basconia para que inicie esa negociación y nos ayuda incluso en a que esa negociación llega llega a buen puerto a lo mejor guiándome según qué cosas que más con ella le podría decir o no oye ven por aquí ven por allá sí me vas a preguntar algo que yo me enrollo mucho cuando cuando pase esta aclaración ya te voy parando dale perfecto bueno pues nada al final se llega un acuerdo con basconia gracias pues además gracias a la participación de cincro lo tengo que decir que nos ayudó bastante en ese en ese caso él estaba al tanto de todos los pasos que íbamos dando y también estaba estaba en contacto con basconia y entonces llegamos a un acuerdo vía mail el rayo tiene todos todos esa documentación de la cantidad nos envían una factura con esa cantidad en la que aparece un concepto que se llama traspaso que traspaso tiene el traspaso y ya de traspaso se hace efectivo les enviamos en ese momento les enviamos la transferencia y el justificante del pago con lo cual a efectos prácticos el jugador es nuestro en todo momento yo voy diciendo hoy ya nos han aceptado hoy ya nos han pasado la transferencia en 5 nos contesta inmediatamente vale pues cuál es el plan puedo ir al berlín mañana miradme los tickets es decir en cuando se hace la transferencia y está todo más o menos tal el jugador de cuando nos vamos para allá efectivamente incluso antes de hacerse la transferencia me está me lo está diciendo no oye que me podría abrir mañana ir mirando metal e insisto que parece que yo esté contando una versión todo está por escrito no para que la gente crea no que realmente ha pasado así y bueno al final pues nos pasa los datos para el vuelo le encontramos un vuelo que nos coincide perfectamente para que no sé para que se pierda el menor tiempo de entrenamiento posible nos pasa los datos su pasaporte etcétera para sacar el vuelo y como dos horas más tarde de repente pues él nos dice que que ojo que porque a lo mejor se se queda en basconia y de repente os dice oye cuando está ya todo pillado dice oye que a lo mejor tal y exacto es el propio jugador entonces me habla también su team manager y me dice oye que el jugador se queda os devolvemos el dinero o sea como si un como si una como si un contrato se pudiera dar un acuerdo se pudiera que os dijo sin grabarte aparte de me quiero quedar no os dijo nada más quiero decir si le dije si te puedo ayudar en algo porque entenderás y usted que con todo todo lo que había hablado en los días anteriores con cinco de repente fuera un algo extraño vale para nosotros y yo me quedé de piedra claro entonces yo le pregunto oye te puedo ayudar en algo está pasando algo y me dice creo que no y me contestó directamente que lo mismo que su team manager que el jefe le había dicho que nos devolvía dinero y ahí yo no sé si bien o mal yo opto por decir vale quiero saber qué está pasando no quiero presionar al jugador el basconia nos dice la versión de basconia en todo momento y que yo no quiero poner en duda es que el jugador no quiere venir que no quiere venir que no quiere venir a mí me parece muy raro porque el contacto con los jugadores todo lo que habla con los jugadores todo eso había sido muy bueno conmigo nunca me dio ninguna señal de duda y allá están las pruebas yo las pasé de hecho a quien se las tenía que pasar y creo que creo que él estaba dispuesto totalmente bueno no es que lo creo es que los lo sé que estaba totalmente dispuesto a venir de origen y que le ilusionaba pues lo que yo le había contado porque yo al final le cuento un proyecto no le cuento oye vienes aquí y jugar con cuatro pacos no que la gente se piensa que origen son cuatro pacos no no yo le cuento un proyecto le cuento lo que lo que estamos haciendo de cara al futuro y el futuro inmediato y el futuro inmediato pues ahora mismo pasa por él a mí yo te informa un poquito sobre lo que a mí me han ido contando a lo mejor un poquito de zinc pero me han dicho que zinc cross es una es un jugador joven y que en ciertos como decirlo para que no suene para que no suene mal quizás inestable en cuanto a la toma de decisiones pero también me han comunicado que hay veces que los jugadores un poco el ambiente lcs no recomienda mucho a ir a origen no sé qué no sé si tenéis esa 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 percepción o si la tenéis y como habéis funcionado doctor en torno a ella pero también puede ser uno de los motivos por los que zinc cross haya decidido tal ya no sólo la presión de propiedad como una pieza fundamental sino también de él mismo y que ya hemos visto según historias pasadas que también es un poquito veleta y también desde el ambiente lcs cuéntame pues mira yo yo no te voy a decir que sí ni que no sabes o sea es decir sabéis que los jugadores siempre hablan entre ellos pero desde luego no no creo que eso haya podido influir en 5 en sí pero si me estás haciendo una pregunta directa de si los jugadores no recomiendan origen y tal pues mira es por es probable que una parte de los jugadores esté diciendo eso pero también es verdad que la gente que sale si tú prescindes de alguien si nunca nunca va a hablar bien de ti no y si hay una situación comprometida siempre va a haber críticas al respecto y bueno es verdad bueno yo no yo no me quiero esconder de la gente pues mala organización pues yo te puedo decir lo que está pasando ahora se han cambiado muchas cosas en origen se está reestructurando muy bien creo que se están dando pasos y el ejemplo de 5 para cuando acabemos toda historia yo creo que avala esto que te estoy contando pero bueno te pongo un ejemplo muy rápido muy rápido yo sé amazing sale amazing yo lo conozco personalmente no estuvo yo no estaba en origen cuando él se fue no sé exactamente pues él lo que pensaba lo que no pensaba pero yo tengo una buena relación con él amazing se fue sale y nada más salir pues ya habla de que si mucho mejor en fanatic pues que no sé qué no sé cuántos ya los cuatro días está poniendo verde a fanatic yo no te digo que que origen sea la panacea de hacer las cosas bien y que hoy que entonces amazing está contando mentiras y que no tiene nada de razón cada uno tiene su verdad cada uno tiene su opinión pero muchas veces los jugadores donde 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 se creen que hay las cosas van mejor después van y siguen contando lo mismo en ese sitio entonces yo ahí no quiero entrar en si dicen o no dicen probablemente digan pues dirán como todo no pero no creo que haya sido un factor probablemente en aquel momento sí que dijera ostras a lo mejor alguien la calentó la cabeza en ese momento sí que yo tomo la decisión de decir bueno voy a dejar reposar el tema del jugador voy a enseñarme bien de lo que está pasando le dejamos reposar nos ponemos a ver qué pasa y cuál es el siguiente paso porque sale el anuncio el lunes 27 de que no pueden jugar zinc cross cada vez no pasa un viernes esto todo pasa un viernes y el lunes es el deadline para poder inscribir a zinc cross para jugar contra misfits correcto que haces cuando te enteres de eso entonces cuando yo me entero de eso es intentar hablo con basconia porque digo vamos a ver si me estáis diciendo que es un problema del jugador basconia siempre ha defendido que es una cosa del jugador una decisión del jugador y entonces yo les digo bien pero ya lo habéis traspasado es decir es que si vosotros habéis traspasado yo no me creo que una entidad como el basconia y acostumbrada a este tipo de historias en su ámbito deportivo no haya consultado con el jugador antes o sea si vosotros estáis traspasando es porque sabéis perfectamente que el jugador se está diciendo que se quiere venir no me estoy inventando nada no llegas a un acuerdo conmigo solo no pero basconia se acoge a que el jugador ha reculado que hasta que él no tenga nada firmado pues que lo van a apoyar y hoy están en su derecho y yo lo entiendo pero yo tengo un jugador que ha sido traspasado que yo he pagado por un jugador no y no se queda y cuál es tu modo super andy es intentar recopilar toda la información necesaria para saber lo que está pasando con el jugador y en caso de que eso sea así oye pues yo tengo que hablar con rayo tengo que hablar con el vp para aportar todos los datos y pasarles todas las pruebas necesarias para que me digan que qué está pasando porque nosotros en el momento en el que él nos dice que sí y llegamos al acuerdo prescindimos de la otra de la otra persona se le dice oye del otro jugo la sí sí correcto posteriormente cuando nos vemos en esta situación y usted quiero que la gente lo entienda volvemos a preguntar en plan en caso de que aquí pase algo muy muy grande nosotros no queremos saber saber si tenemos esta opción el owner de aquel equipo nos cerró las puertas dijo ya no hay negociación ninguna y nos nos encontramos que por una vez y que después de haber hecho todos los pasos yo creo que desde nuestro punto de vista muy correctamente por una decisión que nos que en ese momento no sabíamos muy bien de quién nos nos estaba perjudicando únicamente única y exclusivamente a nosotros ya no teníamos capacidad de reacción con lo cual yo lo pongo en manos de quien lo tenemos que poner que es rayo oye que está pasando aquí y de la lvp porque les concierne en base a el jugador está en un equipo de la superliga orange y que no se olvide que nadie se olvide que la superliga es una liga oficial de rayos del circuito rayos vale entonces yo recopilo toda esa información rayos pues no el play no es juez rayon yo en todo momento está en conversaciones con ellos y decían hostia y esto los papeles usan la razón no pero no entendemos muy bien qué pasa no sí y bueno pues claro bajo las reglas de radio llegamos al famoso comunicado de radio tal hacia la lvp porque la lvp lo pone en stand by oye no es que haya una reclamación es que tenemos pruebas de que de que aquí hay algo que en que no sabemos muy bien qué está pasando con un con esto no entonces lo congelamos no no puede jugar cinco hasta que no se resuelva más o menos el caso y rayos fal no es que falle a favor de de pasconia yo lo quiero aclarar rayos lo que dice es que el jugador es no es incompatible que juegue la superliga orange eso lo que dice rayos porque estamos hablando primero de lvp se presenta el informe que dice que no puede jugar hasta que no se sepan a quién y una vez aportadas nosotros las pruebas a esta sepa se se pausa se queda en stand by el jugador oye cincroft como no sabemos qué pasa aquí nos quedamos en stand by y tú te refieres que de el siguiente comunicado es el que tú te refieres que río no le da la razón a nadie simplemente dice como no es incompatible puede seguir jugando la lvp mientras no sé mientras se aclara la situación que no hay ningún problema eso es así no que no es que le dé la razón ni a perico ni a juanito es simplemente chavales que no hace falta que no juegue puede jugar pero que va a llegar un momento en el que se va a decidir qué está pasando aquí y ya se verá qué hace pero que no hay ningún problema en que en que juegue mientras tanto eso es así no es así perfecto o sea es tal cual lo estás contando es tal cual lo estás contando y entonces es decir ya pasamos de ese ya le has enviado la información a riot queda cincro suspendido temporalmente del vp hasta ese sábado en donde dice la lvp bueno el lvp mientras comunicado dice que no es incompatible por lo tanto puede seguir jugando mientras se decide qué pasa con el jugador pero el propio jugador cincroft pone en un tweet que ya en el futuro que cree que ha tomado la mejor decisión y que ya en el futuro lo veréis en la lc se seguro pero que no iba a ser ese momento entonces si el sábado es decir hace cuatro días 5 dice incro que dice cincroft que no va a estar como es posible que hoy lo tengamos ahí que ha pasado que has hecho bueno pues lo que he hecho es como 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 creo que he tenido que actuar que es intentar saber lo que había detrás no lo que lo que estaba sucediendo y saber si realmente una decisión única y exclusiva del jugador y sobre todo y esto era muy importante para mí que el jugador esa decisión que estaba tomando y ese tuit que estaba poniendo lo estuviera haciendo con consciente de que de que lo pone sabiendo que puede venirse todavía origen y no pensando que no se puede venir vale eso era lo más importante para mí es decir ese este twitter realmente es porque el jugador no quiere venir a origen o porque se piensa que ya no puede eso después de lo que está pasando vale eso era súper importante para que vale vale correcto entonces lo que hago es bueno yo evidentemente puedo seguir hablando con el jugador porque yo lo sé lo pregunto directamente a rayos yo le digo mira porque rayos no rayos no desaparece rayos sigue haciendo un seguimiento de todo esto y quiere porque vistas las pruebas y lo que yo os estoy contando que repito lo tiene tanto la lvp como rayos todas las conversaciones ven que hay algo pasa puede ser el jugador es que diga la lío se me ha ido la cabeza soy bipolar me reculo pero evidentemente es un fregado importante para todo el mundo aunque lo haya hecho el jugador no pero rayos necesita saber que qué pasa no que está pasando porque porque es todo muy raro que de repente todo alguien que ha estado haciendo push para que le puedas le puedas llegar a convertir una negociación en algo real que se haya un traspaso que se muestre entusiasmado que quiera venirse al día siguiente de repente cambio de opinión tan radicalmente o estamos locos o algo pasa entonces yo digo bueno desde desde mi punto de vista reúno todas las todos los datos que yo necesito y entonces algún acercamiento al jugador le pregunto le pregunto a rayos berlín voy a hablar con el jugador porque creo que es el único que puede desatascar esto y rayos me da la bendición dice creo que si el jugador te dice que sí si tú llegas a entenderte con el jugador es el que desbloquea todo eso me dice rayos con lo cual tú dices río eso río puedo hablar con ciclos y río te dice palante exacto me dice si habla porque es el único que que evidentemente puede desatascar esto porque es quien nos dicen que es que tiene un problema no el precio y pues a la conversación pues yo hablo con psicología con él para intentar saber si él sigue sigue sintiendo empatía por origen si tiene si nos odia a muerte si no sé qué pasa no y sobre todo le voy a entender para empezar que todos los jugadores de que el staff y todo el mundo siguen queriendo que venga origen ya que nosotros mantenemos al margen organizaciones casos raros historias y películas porque nosotros en los agua nos gusta como jugador correcto nos gusta como jugador y no vamos a sacar juicios precipitados entonces si es simplemente hoy es que queremos que sigas con nosotros si quieres tienes la puerta abierta fue así decirlo tal cual entonces el jugador dijo que sí no el jugador siempre me dice es que creo que no puedo por basconia es que creo que no puedo por basconia es que tal entonces yo empiezo a ver que a lo mejor el jugador no tiene las cosas claras ojo no estoy dejando caer ni mucho menos que nadie le haya engañado simplemente que el jugador está sometido a una situación de estrés a una situación de presión tiene un equipo y sigue viviendo en una casa en ese momento en el rodeado de compañeros de equipo y que evidentemente es una situación difícil y complicada no el estar allí y oye basconia es una entidad que funciona muy bien un equipo que está funcionando muy bien está ganando el mismo que es un paso muy difícil el mismo el mismo síncrof ha dicho que basconia es la mejor organización para la que para la que ha jugado y ha dicho que se aplauda no jugador no jugó la que entre en basconia o sea que vas que se ve que cincrof estaba contento dentro de sí pero finalmente después de hablar con él acceder acceder y no nos que acceda yo empiezo a respetar pues que él tiene unas dudas de ya no nos andó con nosotros sino de que realmente él esté donde 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 esté en un punto de que realmente pueda entrar en origen o sea él está muy confuso en eso entonces si yo opto por seguir por la vía de la súper transparencia de intentar hacer las cosas lo mejor posible y entonces le digo lo siguiente digo mira te voy a dar los contactos de rayos vale porque no no espero que confiese en mi palabra no no quiero que yo venderte ninguna moto simplemente si tú quieres entrar a origen aquí tienes dos contactos de rayos para que les preguntes hablo de radio de españa y radio berlín vale por separado para que eligiera el que quisiera para que les preguntes cualquier cosa cualquier duda que tengas porque ellos te lo van a poder decir de una manera oficial lo que puedes o lo que no puedes hacer vale consulta les y si y si no tienes ninguna duda y quieres venir de origen evidentemente desde nuestro punto de vista sigues pudiendo venir pero que te diga rayos y entonces él habla con rayos si él habla dice oye yo tengo estas dudas es que a mí yo no sé si se lo han dicho no se lo han dicho y usted él pensaba que no podía venir pensaba que no y después de que rayos evidentemente le aclare la situación y habla con él y se aclaran las cosas y se aclaran las cosas y se aclaran las cosas tal cual entonces yo le digo aquí tienes la oferta zinc cross si la firmas estás en origen no hay más firmada con rayos delante rayo presente cada paso lo supervisó rayos eso os lo puedo decir de esa firma de esa negociación pero estás estás dentro estás dentro ahí te tengo que decir que yo fui malo porque sabía que estaba jugando al alavés sabía que los directivos del basconiano no estaban no estaban por allí presentes y yo dije mira si el jugador quiere venir prefiero que no esté que esté solo que esté tranquilo de solo sí que estemos en igualdad de condiciones yo no estoy en la casa no le puedo decir nada oye pues le digo mira esta es la oferta la quieres aquí está rayos que va a supervisar todo lo puedes firmar yo no te voy a decir nada más la firma si quieres y la firma se está dentro de origen y el jugador yo creo que muy motivado porque está muy motivado será se despejan todas las dudas se le abre la luz y firma y firmament y luego ya lo que has contado de que el tema burocrático etcétera presenta y los papeles luego hay un papel que tarda más en llegar y por eso puede jugar esta semana pero a partir de la semana que viene tendremos a zinc cross en origen efectivamente exacto ya está la conclusión no sé si alguien de aquí control bueno es que la verdad es que hay como muchísima gente creo que en el chat no estoy no lo estoy viendo pero seguro que muchísima gente gente en el chat y tiene que ser complicado pero si hay alguien por aquí con de los texturianos que quiera preguntar algo pues que lo pregunte pero te voy a preguntar yo con ilusión y es que pasa porque también lo hemos visto en la hoja ilusión es jugador de jugador titular va a seguir peque jugando de apoyo también dentro de la estrategia y todo lo que me quieras contar por supuesto si no 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 tengo ningún problema la estrategia para nosotros es clara hemos trabajado mucho en 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 supports hemos incluso cuando todavía iba estaba en la casa probamos probamos supos nuevos pero es una situación muy complicada es decir nosotros hemos tenido un fallo al principio que es un fallo de roster y que a mitad del split a mí que nos caiga toda la lluvia de todo lo que sea que no vamos a no vamos a poner ninguna excusa en ese sentido o sea a mitad de split es muy difícil cambiar un jugador porque tenéis que tener todos muy claro que tú puedes preguntar una cláusula de un jugador pero que el jugador que el club no te la ve es decir estoy a mitad de split es innegociable y oye pues puede quiero hablar con el jugador no no te damos permiso para hablar con el jugador y ya está con eso se acaba la negociación no se puede hacer nada más eso es culpa de que estás en mitad de un split y oye ok eso es una buena forma de negociar por parte del otro equipo defendiendo sus intereses lo aceptamos entonces una vez aceptado tenemos que tener alusiones de suporte o sea perdón de suplente porque necesitamos tenerlo en el roster antes de que se cierre el el roster block no que fue ayer porque si no ya no lo podemos poner nunca ilusiones no te miento ha jugado con origen a es ha hecho scrims con origen pero origen o sea pero ilusiones es un chaval que está estudiando tiene exámenes por delante pero está el ojo echado está el ojo echado porque claro todos los jugadores de origen españa tenemos el ojo echado no somos tontos incluso sheriff joder le dicen script er como si no es scripter me lo traigo sabes lo que te quiero decir todos están todos tenemos el ojo echado y más alguien que ya pertenece a la organización de origen está el ojo echado pero tenéis que entendernos no no por precipitarnos podemos poner al jugador en una situación de súper presión entonces sé que por eso fue así tranquilo dime por eso fue así que tranquilo entonces peque está jugando de support porque está jugando peque de support primero porque y esto os lo revelo vale y espero que así se cumpla vale naegi un todo el mundo dice que es muy bueno mecánicamente pues mirad 5 nos dijo una cosa nos dijo pensaba que nadie genera malo hasta que jugué con él y es porque nadie con cinco carrilea las partidas ojalá pase así él no quiero hype a la gente pero es verdad hay un cambio hay un cambio en la forma de jugar de la región cuando juega con cinco vale entonces toda la gente quiere a peque de mí de eso es verdad no quiera peque de mí y pp que está cogiendo el nivel si te está cogiendo el nivel pero la gente tiene una champion pool envidiable dentro de la lcs y peque lo que nos puede aportar dentro del juego si de verdad lo aporta de support también es decir en macro que le falla muchísimo origen también hemos trabajado en eso tenemos una persona que está mejorando la macro de origen poco a poco y el drafting en el periodo de pixivans se está mejorando ya sólo con peque entonces es es así de sencillo no ve que no es el mejor support del mundo probablemente no lo sea pero está disfrutando dentro del equipo de support y creemos que precipitarnos con illusionist puede provocarle al que no arruinar en la carrera no quiero saber no quiero sonar over dramatic no pero pero sí que le sí que le podemos perjudicar a nosotros mismos está al ojo chao sí 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 tiene un buen nivel y lo estamos seguros jugará pero pues por supuesto que sí vamos a contar antes con la cantera que con ningún otro una cosa que voy a aclarar y ya me informan así por 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 línea privada que que las principales presiones que pudo sufrir el jugador de jugador sincroft fueron por parte de ese lo que comentaba un poco el circuito el cesiano etcétera es decir jugadores de veces que sí que pudo meter más presión a sincroft que quizás el propio el propio vasconia yo te informo si quieres decir algo no no lo puedes decir pero yo te formó de lo que a mí me informan si mira yo no yo no voy a acusar a nadie desde luego yo creo yo quiero que la gente interprete con lo que yo digo y repito vuelvo a insistir todo lo que yo he dicho aquí lo he aportado por escrito a los organismos correspondientes y todo lo que he dicho lo puedo aportar con pruebas gráficas o sea yo no tengo ningún problema yo lo que lo vemos tranquilo y vale pero esto no que no significa que yo acuse a basconia ni a ningún jugador de basconia de sus compañeros al revés al revés me consta que los que varios jugadores le han apoyado en su decisión es esa yo no quiero no quiero que penséis que estoy acusando directamente yo lo que quiero que entendáis es que para mí es una situación extraña si que algo pasa y que puede ser un cúmulo de situaciones en vez de una sola lo que sí que te digo y esto es así que basconia en cuanto ve que tiene el momento aunque ya haya sido traspasado creo que haya sido hecho el pago y tal ve que puede tener una duda lo que sea se aferra a eso y ya no hay posibilidad de evaluación porque para mí a ver si tuviste que era tan bueno a lo mejor ellos también y dijeron pues vamos esto es política ya sabes que a veces esto es política pero que no firme el traspaso o sea es que si no pasa nada así oye que si todos si todo se hubiera arreglado sin si no llegamos a un acuerdo con basconia si es que el problema es que hay una factura de que pone traspaso 5 y un posterior pago si es que no es que para mí ahí se acaba se acaba un poco la historia oye chicos hemos luchado hasta que hasta aquí una vez hecho el traspaso le tenemos que decir 5 en el caso de que fuera así estás arrepentido pues oye chico no haber insistido no haberlo hecho pero es que estoy completamente seguro y eso te lo digo a ciencia cierta de que no fue así puede ser un cúmulo de cosas sí pero no fue así y yo yo lo siento no 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 puedo decir más porque ahí sí que son cosas que no tengo no no tengo igual que todo lo que he dicho tengo pruebas 100% las puedo enseñar no tengo nada que no comprometa gente o que no tal hablando de este caso pero yo sé que te digo y te lo lanzó tal cual que yo sé lo que ha pasado sé lo que hay detrás y con toda la seguridad del mundo habló con el jugador y entonces vale el chico quiere fichar pues que fiche porque lo sabía porque sabía que iba a fichar para adelante preguntas algunas preguntas y raza blan yo quiero hacerle a carmen dos preguntas relacionadas principalmente si puede ser principalmente con el tema de sincroft vale pues entonces le hago una con el tema sincroft vale vale no porque luego si se abre el abanico si te pregunto otra cosa que no es una cosa el abanico o el paraguas depende de lo que le preguntéis sabía una cosa u otra una cosa que quede clara he hablado con sincroft antes con sincroft con carvin antes pero él me ha dicho yo he dicho que le he dicho oye me he dicho que le puedo preguntar lo que quieres tú pregúntame lo que quieras habrá algunas cosas cosas no te puedo responder pero no es que me haya prohibido decir tal o preguntar tal me ha dicho si es fulagro fulagro si es tal o sea que digo para que la gente lo sepa dale raza blan vale yo quiero poner un poco el acento en wisdom porque en vista de que el fichaje de cinco se iba a hacer la semana pasada el acento coreano que es decir no efectivamente quiero decir hay un periodo en el cual el equipo está un poco pues bueno con una incógnita de no sabe quién va a jugar y hay que tirar de wisdom el cual yo creo que evidentemente si ya ha habido pruebas o charlas él sabe que prácticamente está afuera cómo se vive esa semana en la casa de origen pues ha habido que hemos tenido que tener obviamente es complicado hemos tenido y los voy a decir otra cosa que también es verdad nosotros en cuanto en cuanto pensamos porque así era en aquel viernes que ya estaba todo cerrado con 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 sincroft nosotros le comunicamos a wisdom su nueva situación o sea es así de es así de chungo porque nosotros es que para nosotros ya un 100% el acuerdo con el jugador estaba hecho tenía el contrato y el trasposo también entonces es complicado pero entonces hemos tenido que trabajar con con wisdom en el aspecto psicológico él en realidad siempre ha entendido su situación él sabe que no lo estaba haciendo bien hay que hay que romper una lanza en su favor y también en la de jiva jiva a mí personalmente me pidió perdón y me dijo con estas palabras te pido perdón por no haber estado a la altura de tus expectativas ni de las mías propias eso me dijo y wisdom es un poco lo mismo entonces wisdom ha mejorado sinceramente porque se ha trabajado individualmente con él y es una pieza clave para que el equipo funcione pero no te engaño obviamente dentro de su cabeza no estamos y probablemente él esté pensando bueno pues se me acaban los días aquí no se me acaban los días también tengo que decir que hasta ayer no estaba cerrado del todo el tema sincro porque porque hasta el lunes él no se cierra con el jugador 100% esa firma entonces llevamos dos días ahora mismo wisdom está súper mentalizado jugar esta semana que es muy importante para nosotros y la cual intentamos vamos a intentar salvar y yo creo que él está muy comprometido en poder salvarla porque además también se juega su imagen claro pregunta de incógnito y ya está porque está control con la espada de damocles ahí rápido señor incógnito que creo que le ibas a preguntar algo sobre la comunicación y demás o no está de incógnito o está mi usted incógnito venga incógnito sal y entra no te rayas tampoco mucho seguramente sí ahora sí venga lánzate cómo se nota la diferencia de comunicación entre wisdom y sincro bueno se nota bastante porque evidentemente o sea un wisdom habla en inglés pero habla un inglés limitado y no puede wisdom no puede provocar situaciones con el idioma es decir en la diferencia es muy es muy obvia no es algo bot vale o sea voy a bot es muy distinto a voy a hacerme esta parte del mapa parque porque mientras night un puede meter presión en el mid guarde amos la parte de su jungla de la bot side por ejemplo y después hacemos un gang de 4 para matar a la bot lane y tirar la torre eso esa diferencia es abismal entre ganar el early o perderlo ahí está la diferencia cuente y te voy a dejar a ti ya para cerrar 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 por si quieres decir oye saludos a cuentin porque no le he saludado y cuentin y yo nos conocemos mucho y nos llevamos por mi parte por lo menos nos llevamos muy bien yo lo voy a dejar que diga algo para cerrar porque porque si no luego me dice justo es que no me os dejo decir nada vamos a ver yo si tengo que interrumpir interrumpo correcto pero ya no sabes el hinchamiento que pilla por el chat cuente y no le ha dicho nada no sé que full agro pilla como en este caso agradecer que por fin alguien venga a decir cosas que yo creo que menos mario y hoy carvin en general la comunidad española en el sentido a lo mejor germán por twitter de vez en cuando pero en general se suele dejar bastante de desear en ese sentido pero mi duda es la siguiente vosotros de origen vais a poner una reclamación a basconia a nivel oficial o algo con rayo todo no te puedo decir eso porque no sabemos hasta qué punto nos puede perjudicar es que sabes lo que pasa cuente en que nosotros nosotros creo que todo nuestro proceso está tan claro y ha sido tan visible por parte de las dos estructuras organizaciones como son el vp y como es y como es riot que lo que pase en un futuro no te lo puedo adelantar porque porque no lo sé pero ellos toda esa historia que yo he contado no es que la sepan no es que sean conscientes sino que tienen todos los todos las todas las pruebas y todos los datos que yo os he hablado gráficamente y lo saben es decir yo no sé lo que va a pasar de mañana yo sé que yo estoy contento porque creo que puede origen dar un salto o así lo espero o lo que hemos comprobado es eso ojalá luego puede ser que no que la presión del stage o lo que sea creo que yo por mi parte y toda la organización de origen toda toda ha volcado un montón de esfuerzos en esto creo que y lo digo e incluso te lo juro que a veces emocionado de en el sentido de que creo que lo hemos hecho bien creo y siempre es una opinión personal que lo hemos hecho bien porque hemos estado siempre al contrario manteniendo al tanto de absolutamente todo todo ha sido supervisado no hemos hecho ningún comentario público no hemos jugado a que el jugador diga o no diga nada ni hemos dicho nosotros nada 0 0 0 0 0 hasta el momento en el que hemos podido hablar y actuar creo que desde este punto de vista hemos llevado las cosas muy bien incluso la firma del contrato bajo la supervisión de rayo os lo juro creo que lo hemos hecho bien creo que que eso es lo que se puede desprender entonces yo estoy contento porque el jugador está con nosotros me hubiera gustado sinceramente no te engaño que hubiera estado ya para misfit me hubiera gustado que hubiera estado para esta semana no ha podido ser depende de factores externos hay que valorar muy bien la situación pero yo ya te digo que quien tiene que tener la información la tiene o sea sin más señor carvin ya última pregunta para más tiempo que cuente y luego por privado otro día si yo a ver más que por mí porque me lo puedo imaginar es por la gente que está escuchando sabes por nosotros ya va a venir carvin sabes a dar la opinión de origen versión oficial podemos decirlo que ya de hecho de hecho os quiero decir que entro aparte de la pullita que se empezó al principio entro también porque nosotros tenemos que hacer evidentemente esto se va a presentar estamos haciendo un vídeo chulo para cinco y tal a nivel de comunicación nos estamos preparando bien ojalá todo vaya bien y podamos recuperar la comunicación que teníamos al principio del split que era yo creo bastante buena lo que lo que estamos preparando es algo que explique un poco la situación pero creo que era mejor contarlo hablado que la gente lo va a entender mejor que poner algo que es muy institucional que es un papel que muchas veces la gente ni siquiera lee y que y que no aporte el sentimiento no el sentimiento de alguien que lo ha vivido en primera persona y eso por eso entrado básicamente vale pregunta última quién es carvin en origen porque hay gente que está diciendo que no sabe quién eres que quien quito que fue que haces en origen cuéntanos bueno la gente que me conoce lo lo ha podido saber un poco más de mi trayectoria básicamente yo empecé con yo conocí a pek en un first person desde haciendo un documental sobre su vida que lo podéis ver en youtube en la página en el canal de salsa lol aprovecho y hago publicidad a partir de ahí nos conocemos en tenemos una relación tenemos relación no una relación sentimental evidentemente y entonces cuando él decide el paso de de salir de fanatic y montar su propio proyecto yo estoy a su lado para que para que todo lo que él necesite se pueda cumplir ayudar a cumplirlo no y entonces ahí estoy muy con ellos tanto con mari carmen como con 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 peque porque mari carmen desde luego ha sido un apoyo para para peque desde siempre y evidentemente es la que la ha impulsado también a llevar todo esto y al final pues a mí me gusta decir que bueno que soy cofundador aunque no me pertenezca ni un ni un porcentaje yo estuve hasta waltz de aquel año y estuve pues como general manager en todo en toda la vorágine del principio cuando todavía casi no éramos no teníamos estructura éramos más una familia sacábamos todo como podíamos etcétera y luego pues bueno por una serie de razones entre ellas personales con un tema de mi familia de mi madre pues tuve que dejar origen me tuve que apartar entre otras cosas y bueno vuelvo a llevar la comunicación hablamos con 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 mari carmen y con peque de que había un proyecto de españa que esto crecía y entonces dije bueno yo he montado mi propio proyecto de comunicación para que no lo sepa pues llevamos parte de gamer y llegamos algún evento más en infema y digo bueno pues yo puedo poner mi infraestructura habéis visto a jara de fotógrafo por ejemplo que es alguien que conocéis muy bien si esto viene porque somos un equipo no entonces somos un equipo que le ponemos al alcance de origen yo creo que origen ahí tomó una decisión muy buena y es que vamos a crecer con esta gente que ya conocemos y que hace las cosas bien y ya tenemos esa parte de la comunicación solventada no a raíz de eso pues la escultura va creciendo y por la confianza que yo tengo con ellos pues delegan en mí mari carmen y yo pues hemos estado p que se evade dice voy no se va de en plan no quiero saber nada dice tengo que entrenar 100% porque tengo que hacer porque puede ser que me se me utilice en algún momento no tengo a lo mejor eso innecesario no entonces tengo que retirarme retiro espiritual y me pongo a entrenar y bueno pues él tiene muchísima confianza conmigo mari carmen también hablamos todos los días de absolutamente todo y reestructuramos todo lo que es origen desde la parte de técnica que hemos reforzado la parte de comunicación pues ya estaba funcionando hemos hecho pues un equipo aparte para origen españa en fin estamos poniendo paso a paso y piedra a piedra aunque no se vea no se aprecie de la noche a la mañana se está intentando construir algo pues pues como lo que teníamos en mente aquel proyecto que teníamos en mente cuando origen nació y creo que creo que lo vamos a poder conseguir si hacemos las cosas bien y ahí en eso estamos y para eso hay que trabajar un montón y en eso estamos también señor carvin 8 millones de gracias por venir gracias por estar aquí comentando el tema ni y poco más muchísimas gracias ya sabes que cuando ya está la puerta abierta siempre es un problema está la puerta abierta y puede entrar cualquiera incluso cuentin carvin muchísimas gracias que eres un sinvergüenza dicho esto ni confirmó ni confirmó el desmiento que vaya a preguntar y usted o sea tenemos aquí chicha para sacar información buena y tu pregunta pero no somos pero no somos como no somos alza maníacos yo no iba a la salsa yo voy a la parte de que como bien vamos lo que yo interpreto que a lo mejor la versión de todos los oyentes es distinta por lo que ha contado carvin es que aquí alguien tiene que tomar acciones no sé si el vp no sé si rayos pero no sé aparte de que la conclusión que yo tengo es que esto es un fin de semana cuando firma al final porque por un poco más circular las fechas no esto era un viernes el lunes entonces pues ahí el sábado domingo más o menos pero pero es que no sé a mí me parece mucho más grave de lo que nos está contando porque al final 5 va a origen como presupuestamente digo presupuestamente porque no tengo acceso a los meses vale o sea esto ya es una cuestión de falta de info debía haber pasado hace unas cuantas semanas por lo que sea la decisión que toma el vp evidentemente es congelar el asunto desde el punto de vista de competición porque tampoco pueden ellos decir directamente nada hasta que no tenga no sé si decir las pruebas o la info que necesiten porque rayos dice que es compatible y una cosa claro pero a los derechos de la cosa es que sea compatible vale tenéis que tener una cuenta una cosa clara un jugador de la lcs puede jugar la superliga orange siempre y cuando no haya jugado todavía partido de lcs vale incluso estando escrito inscrito sí sí no pero no iba no iba tanto a ese punto sino al hecho de que tú has conseguido el contrato firmado has hecho el pago digamos o tiene el recibo y tal pero la cosa se queda ahí y sabes cuentin vamos a hacer una cosa vamos a ver es que esto es especular y no especular no es lo que ha contado que no va a comprar bien esto a lo que yo me refiero que lo que pueda pasar o pueda dejar de pasar eso ya es especulación que también por supuesto invitamos a alguien de vasconia que se quiere venir a contar todo pues está ultra hiper mega invitadísimo está claro como siempre como han estado que ha venido axiñas el manager creo que un par de veces al programa sin ningún problema y poco más pero yo creo que creo que la lo que hemos pretendido hacer aquí tanto tanto control como como yo es un diálogo como puede ser punzante y ya estamos somos conocidos como la villa salsa dejar que seamos simplemente el testimonio preguntar un par de cosas y en lugar de crear cualquier mínima discordia que sea una oportunidad de acercamiento y decir a la gente chavales que no estamos aquí para crear ningún tipo de discordia más adelante si sale algún tipo de polémica lo hablaremos lo traeremos lo debatiremos y traeremos a alguien de derecho internacional si hace falta pero ahora vamos a aportarnos lo mejor posible una vez al año no hace daño carvin muchísimas gracias por venir caballero muchas gracias a vosotros por último sólo quiero añadir que el zinc roff es jugador de origen que sólo lo sepáis ya no hay vuelta de hoja y que el jugador está súper contento de venir no penséis que es que viene ni obligado ni nada el tío está motivadísimo y yo creo que si le damos la oportunidad y sale bien creo que vamos a conseguir por lo menos alguna cosilla más de lo que hemos conseguido hasta ahora muchísimas gracias carvin y muchísima suerte en la lcs europea hasta luego muchísimas gracias pues pues eso momentos momentos de por maníacos que uno no pues no se espera y se agradece espera esperamos que os haya gustado como hemos tratado este tema y cualquier feedback idea sugerencia que queréis hacer al respecto luego lo podéis lo podéis decir ya sabéis que cualquier cualquiera de basconia está invitadísimo a venir a contar pues lo que lo que lo que le plazca en las mismas es decir hablar de esto que estamos aquí está lo que hay galio por cierto no lo vamos a tratar lo trataremos mañana le echaremos un vistazo a galio no control ahí está mañana charlamos sobre sobre galio y nos vamos a meter de lleno en el parche ya sabemos que el parche 7.5 ha aparecido y podrían cambiar muchísimas cosas en el league of legends por cierto también tenemos un sorteo por ahí de las esquinas estas del april fulls de que son guapísimas está por ahí ahora lo pone control discrepo muy fuerte en una pero bueno sí en la de kenen no por la de kenen es más es más la de cómo tío la de cómo me parece este tío es un polémico ya hablaré y córnito estás fuertísima la mejor ahora está fuertísima y córnito por punto número uno no vamos a tratar no vamos a convertir el parche 7.5 en charlas sobre skins ya vale un día haremos el maníaco pero no es ese no es el tema me gustaría hablar conclusiones del de este parche 7.5 quien tiene algunas conclusiones primero señor señor raza blan tienes algo por ahí apuntado o no te has preparado nada de 7.5 venga sí hombre de hecho hoy de ayer el artículo se ataca joder yo que sé yo es que yo vengo yo voy a lo seguro bueno primero hay que por ir un poco rápido que estamos de tiempo este es de los primeros parches en los cuales hay información de competitivo vale en los cuales río va a tomar cartas en el asunto y esto me refiero a punto 1 le blanc que está fuertísima le han bajado casa en la mitad el daño la w y la limpieza oleadas con la q no empiezas han subido la limpieza se lo ha subido del 50 al 80 por ciento creo o 70 eso es el daño ahora mismo de la w es muy tibio la verdad lo con lo que quedamos por otro lado varus el carri que ha tenido 100% de presencia en la pasada semana de todas las competiciones oficiales de río se queda fuera sí porque bueno no se va a quedar fuera pero sí que sufre pues algún toqueteo que sumado a lo que ha pasado con la letalidad pues bueno le deja una posición un poco peor de la que tiene que bueno es lo que es raíz otra vez que le meten no voy a decir rigor porque sólo se ajuste de habilidades y por último rengar que bueno otro que le bajaron un buen efecto sí y ahí está yo me quedo con los nerfeos y sé que incógnito quiere incógnito más cosas cuéntame vamos a después de los nerfeos una cosa del nerfeo de dos una de reis otra de rengar el de reis el año en teamfight se navega hasta nivel 13 baja un montón vale en términos de lo que puedo hacer con ese reset de la e bueno ese tirar la e una y luego otra vez para hacer el área te da más tiempo para alejarte de tus compañeros de equipo otro el de rengar ya no creo que te puedas hacer una limpieza de jungla completa porque si ya te quedabas con 50 de vida cuando llegabas al lu ahora deberías de morir y recordamos que pierde armadura base y se cura menos con la w correcto así que ahora mismo rengar debería de verse más dañado si cabe por esos matchups que tiene ya difíciles contra por ejemplo graves contra por ejemplo lisín que se le pueden invadir contra kathis que le invaden la jungla le revientan pues a leer deberían de reventar mucho más y en los bufos bufos que me gustan fizz sé que este campeón mucha gente lo odia pero a mí me gusta el cambio que ha habido si tiene pinta de que huele a parecer fizz si mover mover daño de o sea no mover daño mover fiabilidad de la ulti en términos de la tira si se le pega a alguien la tiras y a lo mejor al final justo cuando llega al suelo el radio exterior de la ulti le da suficiente como para que se le pegue me gusta que esto ya no exista me pareció una mecánica que sólo funcionaba para la gente que quería fallar realmente y hacía que la ulti de fic tuviera un elemento de zoneo que no tiene que tener un asesino del tirón bufó a la q en un 20% ap que se va a notar un montón bufó a la w que la gente lo está lo está pasando muy por encima que tener en cuenta que el daño no ha cambiado pero si el periodo del daño en el que se es así el periodo en el que daño se aplica antes aplicado durante cuatro segundos ahora durante tres porque es esto un bufo durante cada segundo que apliques el daño aplicar más si refrescas el bufo durante nueve segundos digamos está sacando el mismo daño que hubieras tenido antes con tres segundos menos ok las cositas es un bufo que mola fit luego kindred la jungla es mucho más fácil de limpiar en early en términos de necesito las marcas en early necesito esa primera marca un poco más fácil ya no te marca los golems cuando estás a nivel 5 que eso era una dilteada masiva porque no ibas a poder entrar ahí dentro si no estabas exterior pero vamos excepcionalmente por delante buen cambio a kindred no es suficiente para atraerla al competitivo me parece a mí me parece que sigue sufriendo mucho por la limpieza de la jungla en términos del daño que recibe de los pájaros de lo que tarda en limpiar los golems y que el cambio a la jungla no le ha venido del todo bien a kindred pero me gusta el cambio lucian si eres buen lucian vas a ser un poquito mejor lucian las animaciones tardan menos en aplicarse y es más fácil cancelarlas miss fortune bullshit en la q ya la q rebotada no te va a reventar en línea sin crítico y en general pierde daño estés en línea fuera de fase de línea yo aquí sí que me quiero por lo menos dar una opinión incógnito no sé tú qué opinarás pero no hace falta que habléis de cada uno de los campeones que no no pero esto no crees que es un nerfeo a miss fortune support sí ahí está pues ya está a mí me parece a cualquier sí a cualquiera sí pero evidentemente si tú le quitas daño base y le añades la posibilidad de que sea crítico pues aquí perjudicas es a quien no se builde a daño que es a la versión super y luego ya vamos a una cosa que nos toca a todos vale nuevo pacto del hijo de la piedra nueva maestría prácticamente esto es un rework ahora te da un 5% de vida máxima y después de hacer cualquier tipo de cc ya sea slow cualquier cosa que reducción de movimiento reducción de movimiento ojo a lo mejor un muteo no te lo hace no un silencio no funciona si mal no lo recuerdo reducción de movimiento esta es la nueva maestría de defensa que es lo que me convence incógnito de a 5% de vida y cuando un campeón cuando el campeón con la maestría aplica una habilidad a un enemigo de reducción de movimiento el tus aliados consiguen 5 más el 2,5 por ciento de la vida máxima del que haya aplicado a la marca y se cura ese porcentaje de acuerdo es decir si estás en línea y brown te tira la q si tu kylie no quien sea hace un ataque se cura 5 más 2,5 por ciento no tiene enfriamiento según tengo visto es decir mientras esté aplicando slows o lo que fuere está está esa marca ahí viva vale la marca dura 4 segundos por cierto 4 segundos o en cambio a esta maestría me parece que en línea va a funcionar muy bien que beneficia evidentemente más a de carries que esta que en ataque speed a lo largo de la partida es decir esto es un buffo indirecto a los de carries de ataque speed y una cosa que me gusta mucho de esa este yo echaba de menos algo que se pareciera a la cua antigua de sen y tiene más o menos el mismo efecto en términos de pones una marca y quien le ataque se cura pero si uno te curas así que no penséis que la va a estar roto porque si esto se pudiera curar a la de ello o la sería topic pero es un campeón horrible con un buen cambio a la maestría me gusta ver este tipo de cosas en la en la grieta me gusta que porque la maestría anterior no se utilizaba prácticamente nunca cambio al toque al toque de la muerteína esto es un herceo exclusivamente allí ni a varus le bajan el escalado por a de no muy relevante cambio a ser de sangre del señor de la guerra antes te da la infestil durante todo el rato ahora lo que hace es que como el static shift moverte y auto atacar en español lo que lo que hace ahora lo que hace ahora es un efecto de carga es decir que como tiene el cañón de fuego rápido es decir que te mueves y de repente tienes un disparo potente pues ahora lo tienes en la maestría clave correcto claro lo que hace es tú antes y hablan de las baterías de vida que eran los minions en línea en los primeros minutos es que tú si hacías un tradeo y te ponías a pegar a los niños te curabas fácil simplemente pegándole a ellos y ahora lo que hace es que sea más situacional y sobre todo lo potencian en el late game cuando puedes llegar a tener un 50 por ciento de life steam en un básico solo claro buen cambio para ciertos ad carries otros ad carries por ejemplo como lucia no es real vamos a seguir viéndolos con fervor seguiremos viendo a los ad carries que llevaban el toque de la muerte ígnea lo van a seguir llevando porque sigue siendo razonablemente potable aunque haya se lleva un nervio importante sigue siendo mejor que esto para ese tipo de ad carries pero esto le da un poquito de ámbito para para moverse un poquito mejor en teamfights ad carries como vain ad carries como que el link que ahora podrían llevar este tipo de sed de sangre o fervor es una elección a playstyle de no es una elección de uno es mejor que otro per se ad carries como con mao por ejemplo podrían llevar esta maestría que le ayudaría a quitar un poquito mejor es una buena maestría habrá que ver cómo se desenvuelve y si hace que la bolding deje de ser esta batalla por el sustain que tenemos en el 80% de los casos y en el 20 y no vale luego tenemos lo de la bolina si así hace chicos 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 muy ultra hiper mega rápido que es la hora rápido bueno el feo al exhaust que se va a seguir siendo meta así que no os preocupéis sí en el sabor medio va a seguir siendo meta claro que sí le requitas la de la reducción de tal de velocidad y va a seguir siendo meta sin ningún tipo de problema y no te quita la armadura hombre yo creo que a lo mejor contra yo creo que contra composiciones de asesinos no voy a entrar en debate ya entraremos en debate un poquito más más adelante si yo por ejemplo ya por ejemplo hablaremos del parche en en el segunda división en movistar riders pero pero eso ya hablaremos del parche más adelante muy resumido vale en una frase funciona un poco peor contra personajes que se basan en ataque speed contra asesinos realmente no hay ningún cambio realmente o sea a efectos y los 10 puntos de armadura y resistencia mágica hacen que si quieres entrar con un asesino no te exploten porque generalmente con asesinos no te build de resistencias así que un buen cambio el exhaust que se está viendo muchísimo cuando en composiciones de doble exhaust y que espero que sea un poquito menos y fin y poco más la ojo del rey la ojo del rey que también ha la ojo del rey que también ha cambiado y no recuerdo si hay algún otro objeto más por ahí que haya cambiado y si no recuerdo el culo de la noche muy importante el cooldown de la el cooldown del escudo y la duración del escudo antes tú te activamos el escudo tardaba no creo que eran dos o tres segundos en aparecer y te duraba diez segundos en total vale tenías diez segundos para que una habilidad no te afectara ahora vas a tener cinco segundos el escudo de eso va a durar cinco segundos vale y ya pasó de la versión anterior que te rebaja de cinco esos son los cambios importantes y por poner una nota en esto el ítem va a seguir siendo meta la diferencia es que no te lo vas a poder tirar de manera permanente como cuando salió el ítem que era el retar shield sabes en blanco te ponías el escudo y andabas por la riete y en 20 segundos lo volvías a tener ahora hay que pensar cuando te lo tiras ningún problema para competitivo un poquito de dolor este en este escudo para el ojo vamos a ver ya veremos qué pasa hablaremos más adelante del parche en cuanto lo veamos por apareciendo porque seguro que ahora lo del parche sigo sin entender el punto o sea como que no por nosotros no por nosotros o sea se bajan otra vez todas todos los ítems y la build de críticos que es una auténtica bazofia también ha bajado por cierto el toque de la muerte ignia y ha dicho riot que es específicamente para castigar a campeones como varus o jin y tal o sea que no sé si es que eso es lo que no tiene sentido bueno vale perdón juster es que parece que es contigo oye no puedes hablar de la taberna no no porque me va a encender entonces como es perder el tiempo si quieres que hagamos el parche de la taberna no vamos a ir cuente y se va a ir a la taberna en twitch.tv barra media barra baja es ahora haremos host espamearle en el chat para que espamear en el chat de envidia la palabra parche para que cuenta y lo lea y hable del parche ya que hablar del parche 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 en el chat de envidia nosotros nos vamos ya nos pensamos en el futuro que hacemos cuando no tenemos tiempo ni para respirar porque a veces esto es así hora y media pues como diría cuentin es una mierda y usted y yo pues ya pero yo que sé pero hay que trabajar una hora y media al día hay que trabajar una hora y media al día no me pidas más hoy 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 también tengo tengo que moverme incluso eso es inconcebible sois muy guapos muchísimas gracias a todos ya sabéis feedback de de la participación de de carvin espero que que os haya gustado cualquier cosa duda y sugerencia que tengáis por favor hacednoslo saber yo que sea a lo mejor preguntarles más cosas como decía cuentin o si os ha gustado así cualquier opinión de verdad es hombre ya te digo yo que lo que lo que lo que he comentado no ha sido porque a mí también me han dado en euros que sí que sí que sí pero hay que tener cuidados con la mayoría que luego te salen presidentes un poquito complicados nos vamos sois todos total y absolutamente guapísimos así que pásalo bien vamos a ver ahora a cuentin en la taberna y luego a la siguiente media en twitch.tv barra movistar barra baja riders tendréis dos partidos de la segunda división de lvp y en twitch.tv barra league maníacos los otros dos elegid los que más os apetezcan un besito pasadlo bien chao a la supernova a